Con nosotros el presidente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional, Guillermo Martínez Sarmiento, quien nos hablará de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo para elegir a los visitados pluriluminales. Buenas tardes, buenas tardes a todos los teleauditores. Mire, precisamente estamos haciendo los últimos preparativos para lo que son, pues ahora sí que las votaciones que vamos a tener el próximo domingo, donde el distrito, este distrito, el distrito 3, van a venir a votar, pues los municipios de Tepetcintla, de Castillo de Teayu, de Tihuatlán y Álamo, miembros activos todos van a venir a hacer la votación. Igual que le hicimos el día 14, aquí precisamente en el tiosco del Palacio Municipal, aquí en el Parque Juárez, precisamente en un lugar público, para dar transparencia y principalmente dar una muestra de la democracia que se vive al interior de Acción Nacional. En esta muestra de la democracia, bueno, pues viene a raíz ahorita, esta actividad precisamente, viene a raíz de las convocatorias que salieron el día 20 de marzo y, pues a raíz de eso, bueno, salió la convocatoria también para los candidatos a diputados de relación proporcional, que le llaman plurinominales. En esta ocasión, pues hay registrados, nosotros se nos han acercado, pues amigos, como el licenciado Pepe Mancha, de aquí de Tuxpan, que, bueno, pues es amigo de Álamo, amigo de nosotros, y con el cual, bueno, pues tenemos una buena relación y química, puesto que ya ha sido diputado y nos ha apoyado a diferentes gestiones. En esta ocasión, Acción Nacional, bueno, pues vamos a apoyarlo a él en este distrito. Más sin embargo, tenemos la opción de votar por cuatro fórmulas. Esas cuatro fórmulas, bueno, ya serán los candidatos que se hayan acercado a la militancia en este tiempo que tuvieron precisamente para hacer su pre-campaña. Nosotros, como institución y como presidente del partido, pues tenemos que organizar lo que es la votación. Ya hicimos la notificación respectiva a los diferentes municipios para que acuden en tiempo y forma, ya que el día domingo, el domingo siguiente, va a ser, pues, la votación, este domingo. Y en esa votación se van a abrir lo que son las votaciones a partir de las 10 de la mañana. Se van a culminar a las 4 de la tarde. No va a haber conteo de votos aquí, puesto que son más de 15 precandidatos. Obviamente, esos conteos se llevan ya a la ciudad de Jalapa, al comité estatal. Y en el comité estatal, pues, ya se encargarán de un voto, vamos a decir, es un voto electrónico, donde, pues, esas boletas se meten a un sistema donde, pues, se capturan y se hace, pues, el cúmulo de los resultados. Aquí, cabe mencionar que nosotros, en esta ocasión, pues, seremos la sede, nada más. Además, viene personal de Jalapa, precisamente, a hacer la supervisión y la actividad. En nosotros va a haber una mesa de representación. Esa mesa electoral, pues, está compuesta por miembros activos de aquí del distrito. Y, pues, al igual que la vez pasada, vamos a buscar que todo se dé en orden, que tengamos principalmente esta muestra de democracia del Partido Occidental. Y, principalmente, haciendo el llamado a todos los miembros activos para que se presenten. Recuerden que tenemos 87 miembros activos en este momento. Y esos 87 miembros activos de Álamo tienen que acudir a votar, sumados a los miembros activos de los otros municipios que ya mencioné. Y que, pues, al final de cuentas, tenemos que buscar que esto nos dé un resultado, pues, favorable. Porque, independientemente de quien quede en primer lugar a nivel estatal, en segundo, tercero, cuarto, quinto y en ese orden, independientemente de eso, los ganadores somos los panistas. ¿Por qué? Porque esas muestras de civilidad y estas muestras de democracia nos fortalecen día a día, lejos de lo que piensan a veces la oposición o quienes están en contra de nuestro partido. Y, pues, que, como veías, el año pasado nos atacaban por la situación de lo que era el refrendo que llevamos, donde cayeron en baja muchos compañeros, ¿sí? Pero eso fue, es un saneamiento que se da por salud en nuestro partido, pero eso nos lleva también a situaciones como esta, donde la democracia se vive plenamente con verdaderos panistas que van a participar y en los cuales, pues, nosotros vamos a estar. Los miembros activos, perdón, los miembros adherentes participarán en otras ocasiones, precisamente, no es hacerlo menos, pero lo que pasa es que las reglas dentro del partido no mencionan así, pero, principalmente, ellos tienen otras actividades en las que ya nosotros hemos participado con ellos y, precisamente, en la pre-campaña de nuestros candidatos a diputado y presidente municipal estuvieron participando muy activos y, pues, nosotros, en Acción Nacional, estamos, se puede decir, preparando ya todo eso, toda esa maquinaria para poder salir con la fe.